Oye, Mordokai, ¿qué pasó? Te dejo moderando o lo que sea Tranquilada Eh, ¿qué hace yo? Yo creo que otro día voy a intentar hacer que la caña no saque daño, pero eso Man, Vancouver, vaya entero chateado, hermano ¿De qué estáis hablando, güey, WTF? Pues si estáis todos chateados, man, estáis saltando banda de alerta en la consola, hermano Te voy a tener que banear nomás, o te hago CS o te baneo Es que no dejo que random, ¿cómo tú me ganas ese? Bueno, ese es el problema Bueno, te baneo por cheater de mierda, hermano Te expulso del disco también Qué maricón de mierda, hermano ¿Por qué? Si se trata de redes sociales, soy antisocial No vivo en el celular, yo vivo la vida real Chales, que me disculpen los reales Mañana la pongo en YouTube con su caja de pañales Que yo no fuera nada sin mi disquera Pero espera, güey, si yo soy dueño de mi disquera Cultura es apoyar a los talentos ahí afuera Y mis regaleas lo harán hasta después que yo me muera Canciones donde comparto, canto tristezas, amor, alegría Luego esas mismas canciones comparto Y esas canciones dejan de ser mías, son de ustedes Ustedes las entonan más chingón Las corean más chingón Y se siente tan chingón salir de casa Recordando que un día salimos del pueblo Mis paisas del gabacho sentirán de lo que hablo Lo hice a entender a un chingo Que guachan que fumo un chingo Que fumar marihuana y valer verga no es lo mismo Pásame ese blon, pásame ese blon, ah Pásame ese blon, para pegarle un paisa Pásame ese blon, pásame ese blon Pásalo, ahí va otro verso Que nada cae del cielo Primero fue el abuelo Luego papá pa'l suelo Desde ahí que me rape el pelo Probé todas las drogas Sabidas y por haber Algo que tarde entendí No me debió orgullecer Gracias hijo por nacer Que si no ve tú a saber Un día te veré crecer Hay mil cosas por hacer Hoy voy a hacer las maletas Tengo que viajar de nuevo Díganle a la muerte que no estoy Que venga luego Todo el día tomando tequila Soy el vagabundo de la esquina Agotado como mi pupila No he dormido y mi medicina Se convirtió en una bebida Necesito alcohol para el de herida Que confusión causaste en mi vida Princesa dolorida y aburrida Iré a buscarte al amanecer Ella se siente sola al parecer No se si me quisieras atender Y te vuelvo a hacer mía al anochecer Eres una cicatriz que me lastima Como me lastima Cuando se me baje la zona Si es que me anima Y me desconozco a mi Te daré un beso en la frente De despedida Como la ultima vez que te vi Te dejaré arrepentida y dormida Por ti Daría lo que fuera por ti Daría lo que fuera por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti Daría lo que fuera por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Sin ti Hasta el fin del mundo yo te iré a buscar Solo espero que la vida me alcance Le ruego a Dios pa' que me puedas perdonar Apiádate de mi Baby dame un chance Que fui un estúpido mi amor eso lo sé Mas te prometo que no te fallo otra vez Ni con todo el tequila del mundo calmar esta sed Aunque diré que me estoy muriendo si algún día la ves Que recuerdo cada ocaso entre sus brazos Mi boca perdiéndose en su regazo Ni aunque te fuere se parten estos lazos Mi corazón palpita aunque está hecho pedazos Por ti Daría lo que fuera por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti